Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un vídeo para, si estás empezando a trabajar con Rust o si ya llevas algún tiempo de trabajo con Rust, te habrás dado cuenta que añadir crates a cualquier proyecto en el que estés trabajando es relativamente sencillo. Sin embargo, luego quitarlos no es tan sencillo como podía parecer. Así que te traigo una herramienta que se llama Cargo Machete. Aquí está. Lo que te va a permitir es precisamente eso, terminar a machetazos con lo que no estés utilizando. Se trata de una herramienta que detecta todas las dependencias que no estés utilizando en tus proyectos en Rust de una manera súper rápida y simplemente quitarlos. Aquí tienes un post, un blog, donde te demuestra o donde te habla sobre cómo puedes trabajar básicamente con todo esto. La verdad es que está muy bien. Y lo que voy a hacer es mostrártelo en vivo y en directo. Me voy a ir a uno de los proyectos que estoy desarrollando que se llama DEN, que es una herramienta que te permite estar informado de todo lo que sucede en tus repositorios, en todos tus, como te digo, en tus Docker. Se trata de un servicio que se conecta al demonio de Docker y va averiguando qué es lo que está sucediendo. Y cada vez que sucede algo que te interesa a ti, pues te lo notifica. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, si ves mi cargo.toml. Aquí están todas las dependencias que yo tengo instaladas y vamos a ver si tenemos alguna suerte. Cargo machete. Y nos dice que ha encontrado estas dos. YAML.RAST y OpenSSL. OpenSSL por ahora sí que la necesito, pero sin embargo, YAML.RAST no me hace falta. Así que la vamos a quitar. BIM Cargo.toml. YAML.RAST. Me la voy a quitar. Ya me la he quitado. Vamos a volver a ejecutar cargo machete. Claro, ahora solamente me dice que está OpenSSL. Vamos a hacer un commit. Menos AM, remove, YAML, RAST. GitPush. Vamos a hacer nuestro GitPush. Ya lo tenemos ahí. Un poquito de paciencia. Que últimamente este chico va un poquito lento. Vale, ya lo ha subido. Y ahora vamos a hacer un cargo build. Para comprobar que efectivamente no tenemos ningún problema. ¿Por qué? No hubiera sido lo. O sea, no he... Nos podríamos llevar una sorpresa pensando que lo hemos resuelto. Y que haciendo esto ya lo tenemos todo funcionando. Y luego cuando vayamos a compilar. Pues nos encontremos con que no. Pero ya has visto que sí. Que efectivamente ha funcionado perfectamente. Lo tenemos perfectamente funcionando. Podemos hacer alguna otra prueba si quieres. En alguno de los otros que estoy trabajando en ellos. Por ejemplo, en el Telegram Wordstock. Vamos a ver. CD Telegram Wordstock. LS-LA. Cargo machete. Fíjate, aquí tenemos una... Bueno, Crono y Regex. Porque OpenSSL por ahora no me la voy a quitar. Así que vamos al cargo. Cargo.tomel. Hemos dicho que era Cron. Fíjate que no me acuerdo, eh. Crono y Regex. Crono y Regex. Y ahora vamos allá. Cargo. Run. Cargo build. Ahí está. Nos lo está compilando. Con lo cual, ha funcionado perfectamente. Nos hemos quitado de un plumazo dos dependencias. Con lo cual, vamos optimizando el tamaño de nuestro paquetito. Este incluso podemos hacer alguna cosa más. Aquí ya me está sacando algún errorcillo. Bueno, algún warning, más que error. De cosas que no tengo ni utilizadas. En fin. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora, con esto, lo único que me quedaría sería hacer... Creo que aquí tengo just, list, just, build, tag y push. Ah, vale. Esto es porque estoy utilizando git, control, r, git, tag. Vale. Y le vamos a poner versión 1. Y ahora sí. Just, control, c, control, r, just, build. Tag push. Ahora sí. Vale. Aquí, bueno, esto de just, creo que te lo he mostrado en un vídeo anterior. Si ves que no te lo he mostrado en un vídeo anterior, me lo dices. Pero al final son sencillos scripts que los tienes particularizados para cada uno de las herramientas con las que estés trabajando. Con lo cual, es muy rápido trabajar con esto. Porque te permite, pues, simplemente tener esos scripts que tú vas a necesitar y poder emplearlos en donde tú quieras. Y poco más. Ahora nada, ahora sí que tarda un poquito. Tengo que darle una vueltecilla a todo esto porque los últimos ejemplos creo que ha tardado bastante. Así que no te voy a entretener con esto, creo yo. Y si acaso, vamos a hacer otro más si quieres. CD, tele, punto, punto, ehm... Matermos, Mastodon, Workdog. Venga. Y ahora un cargo machete. Fíjate, aquí tengo tres. Crono, Auth y Url Encoding. Crono o Auth. Venga, venga, Vim Cargo, Crono o Auth y Url Encoding. Y yo creo que con esto ya lo tengo todo. Ahora un cargo build. Y fíjate. Ya lo tenemos. Ya tenemos otro. Así que nada. Git commit menos AM clean cargo. Y un git push. Y ya tenemos limpios tres repositorios. Así como que no quiere la cosa. Así que nada. Aquí lo dejo. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.